No, como tú quieras, pero la idea, la idea lo primero es aprender tiempo, distancia, velocidad, peso, a equilibrar eso, con una misma mano, ese movimiento que haces hacia abajo no lo haga, mantén tu columna recta, eso, que se mueva solo tu mano, tu muñeca, el brazo, si te cansas con un brazo pasa al otro, cosa que los dos vayan conociendo el mismo peso y la misma velocidad constante que tienen que tener, eso, viste, y cuando me sienta confiado recuerda golpear con tu mano que está libre, golpeas tu cintura, eso, sin confiarse, ahí, eso, y eso es, buena música, los hijos de mi amigo, osito, la aline, las vecinas, pisenorte, no, pero lo más artista es la música, ojo, mira, viste, maravilloso, aquí estamos, lo que hemos logrado, toda la gente de 15 Norte, los amigos, y osito, que nos entregó este momento maravilloso, miren, mira cómo está, qué, qué pasa oye, miren, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, qué, 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 qué pasa oye, este es mi amigo, miren, mira, qué, 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 qué важно, está contento, osito, bueno, y aquí estamos por chiquillos, en clases, viste, parzándolo bien, un día agradable, mira, ya, nos vemos pronto, ¡Gracias!